Miguel Ángel de Quevedo, nacido en Guadalajara, Jalisco, creó los viveros de Coyoacán y logró que el desierto de los leones se convirtiera en el primer parque nacional del país. De igual forma realizó una intensa actividad a través de varios sexenios para forestar esta urbe. Tuvo como prioridad la defensa forestal en México. Su amor por el agua y los bosques lo llevaron a ser nombrado el apóstol del árbol. Además fue uno de los urbanistas más importantes de la Ciudad de México de principios del siglo XX. En su calidad de ingeniero civil construyó importantes edificaciones, como el que fuera el Banco de Londres y México, el primer banco extranjero que llegó a la nación. Hoy es la Biblioteca Central de la Suprema Corte de Justicia. Fundó la primera sociedad forestal mexicana. También advirtió que el crecimiento de la mancha urbana y las nulas políticas ecológicas de su época provocarían inundaciones. Miguel Ángel de Quevedo contribuyó a concientizar sobre la importancia de la naturaleza en el desarrollo saludable de las personas. Asimismo, trabajó arduamente para que los espacios verdes que amaba fueran respetados en la ciudad y todo el país. Por ello, lo seguimos recordando. Gobierno de la Ciudad de México